Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día, en este de nuestra iglesia celebra la memoria de Sanguido de Pomposa, Abad, puedes aprender un poco más aquí en tu canal. Lectura del libro de Jeremías, oía la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspiés, a ver si engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerza, mi defensor, me persiguen, pero tropiezan impotentes, acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondea las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre, de las manos de la gente perversa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 18, respondemos. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor, al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él me escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 31 al 42. Jesús le replicó. Yo les digo, ¿ustedes son dioses? Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo. ¿Dicen ustedes blasfemas? ¿Por qué he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado al final de este mes, ya la próxima semana estaremos viviendo la Semana Santa. Para hoy la Palabra de Dios nos regala el siguiente mensaje. Hay algo que debemos tener claro, y es que Jesús le cae bien a casi todo el mundo, porque habla de los más nobles aspiraciones humanas, la verdad, la libertad, la justicia y la fraternidad. Cualquiera que luche por estos ideales puede convertirse en símbolo. Sin embargo, hay algo que diferencia a Jesús de personajes como Martin Luther King o Mahath Gandhi, y es que Jesús es el Hijo de Dios, es alguien que tiene que ver conmigo y yo con él. Alguien que me confronta con la verdad de mí mismo y con la respuesta de que estamos dando sentido a nuestras vidas. Ahora, en este día tengamos en cuenta que Jesús no está al alcance de nuestra mano, es un don gratuito, pero no es una baratija que podamos manejar a nuestro antojo.